En el primer congreso internacional de gerontología se presentaron investigaciones en formato pósters. El primer premio fue otorgado al ingeniero previsionista Aldo Indar con las condiciones de trabajo de las cuidadoras en un hogar de ancianos. El porqué de esta investigación y lo fundamental es poder identificar que la tarea del cuidador para una persona mayor es fundamental. Si no existiera ese vínculo tan importante sería muy difícil poder desarrollar la actividad que se desarrolla en los hogares. Si bien la organización de las instituciones necesitan de muchas personas para que funcionen, la actividad del cuidador es fundamental. ¿Qué pasa dentro de los hogares? No todos los hogares son iguales. Hay muchos hogares que tienen todas las condiciones, no solo físicas, edilicias y también en relación a los peligros y riesgos. Pero hay lugares que lo que trata es esta investigación es poder evidenciar cuáles son las realidades que pueden llegar a vivenciar estas cuidadoras desde el punto de vista de los riesgos y los peligros. Los hogares tienen que desarrollar tareas de gran carga física, emocional, espiritual también porque se enfrentan a diferentes tipos de personas en las cuales pueden tener toda su amplitud física desarrollada o puede ser que haya personas con un descenso físico y también emocional o psíquico lo cual hace que la tarea del cuidador incremente y lo que nosotros denominamos su carga de trabajo. La carga de trabajo de las cuidadoras por momentos es compleja, es difícil, está entrecruzada no solo por factores que tienen que ver con riesgos comunes como de seguridad de higiene, como tropiezos o el suelo, los riesgos tradicionales que podemos encontrar, sino también están muy vinculados con factores del tipo psicosocial, emocionales que tienen las organizaciones y que poder pensar y repensar la actividad y la tarea de cuidado puede ser y va directamente proporcional a generar cambios para que las cuidadoras o los cuidadores del Uruguay puedan presentar mejores condiciones de trabajo y así tener un ámbito de trabajo saludable y que puedan tener un desarrollo en su carrera. ¡Gracias!